Bueno, un año más nos encontramos en una nueva edición del Rally Villa de Eje, uno de los rallies más importantes que tiene esta isla, que tiene también Canarias, yo creo que en el panorama nacional, de ahí la importancia que le damos también a los ayuntamientos del sur que nos unimos para este evento. Un evento del motor, pero un evento también dinamizador, un evento que viene a generar también economía en nuestra isla y por supuesto también la promoción que se hace de un destino como es esta comarca sur de Tenerife, donde se demuestra que las cosas se saben hacer, se hacen además muy bien, yo creo que somos un ejemplo en la gestión de este tipo de eventos y que al final también viene a dar esa repercusión en una zona de esta isla tan importante para nosotros como es el turismo y que al final también genera esa economía que todos deseamos. Así que felicitar por supuesto a los organizadores, a todos los que están trabajando detrás para que esto sea posible y también a todos los medios de comunicación que se hacen eco de este importante evento para el sur de Tenerife. Como alcalde de Santiago del Tey, solo me queda felicitar a todos, por supuesto como decía anteriormente, y también a todos los participantes en este evento, especialmente a los del municipio de Santiago del Tey.